Te amo, porque eres prohibida por eso, por eso. Te amo, porque me he dado cuenta que no me importa que nos descubra, vivir con mentiras, sufrir cada día y siempre esperándolo. Si no se lo dices, se lo voy a decir, yo me estoy cansando. Escondiendo este amor que yo siento por mí, que nunca ha ganado, que no se me pasó, apenas ese supo y un sonido. Para dejarlo a ese hombre que no salvó, hacerte feliz. Deja ya ese hombre que no me confiere y nadie a los ojos. Dime si no tienes y si no es así, porque a mí me escondes, sufriendo en silencio pensando en ti. Deja ya ese hombre que no es así, porque a mi amor que se va a decir, pero no es así, porque a mi amor que no es así. Déjame sufrir y ven a mí Cuchillo, Dios, y yo sufrí en silencio Me llenó su cuello en este amor de despreciar Y te vio de lejos, acobarte con suspiros y anhelos Señor, lleno de vida en la luz de gritar en la distancia Yo jamás seré en tu vida Seré como el viento que siempre te abriga Con tu brazo sentirme mujer Con el amor que yo te dé Déjame este hombre que no te contiene Mírate a los ojos, mire si lo quieres Y si no es así, ¿por qué a ti te escondes? Sufiendo el silencio, pensando en ti Mírate a los ojos, mire si no es así, ¿por qué a ti? Mírate a los ojos, mire si no es así, ¿por qué a ti? Mírate a los ojos, mire si no es así, ¿por qué a ti? Mírate a los ojos, mire si no es así, ¿por qué a ti? Mírate a los ojos, mire si no es así, ¿por qué a ti? Mírate a los ojos, mire si no es así, ¿por qué a ti? Mírate a los ojos, mire si no es así, ¿por qué a ti? Mírate a los ojos, mire si no es así, ¿por qué a ti? Mírate a los ojos, mire si no es así, ¿por qué a ti?